Y ahí estábamos viendo también almohadones, ¿no? Majo está enseñando a hacer dos modelos diferentes de almohadones, uno más fácil y otro un poquito más complicado, pero que están los dos de vanguardia, los dos que se están usando mucho y como siempre Majo con sus explicaciones impecables hace que todo sea fácil. Bueno, ¿y en tu caso? Yo lo que les voy a enseñar a hacer es una manta, que se llaman tejidos extremos, porque las tejemos con los brazos, nuestras agujas son los brazos. ¿Esto es una novedad? Esto sí, es una novedad, acá seguramente va a ser más novedad que ya en Buenos Aires, porque ya empezamos el año pasado, pero está buenísimo, porque puede hacerlo cualquier persona. Y creo que por eso también fue el furor que tuvieron estas mantas, porque aunque no sabían tejer absolutamente nada, pueden hacerlas. Y bueno, es un abrigo, ¿no? Y no es casual que esté enseñando a hacer una manta, porque el tejido es unir puntos, es unir un punto con otro. Y es puntada a puntada y lazada a lazada. Y así que estamos haciendo, entrelazándonos, ¿no? Con un fin que para mí es lo mejor. Bueno, es lo importante, ¿no? Y yo me quedo con muchas cosas, ¿viste? Que uno dice, ay, porque mi abuela lo hacía y porque... ¿Es como que está volviendo esta cuestión de las manualidades, del tejido, de hacer cosas en casa? Nunca se fue. No, bueno, yo diría nunca se fue. Yo tengo un taller donde siempre ha habido gente, no solo adulta, porque uno dice por ahí es adulta, no, quinceañeras que quieren ir a un evento, a una fiesta, y quieren hacerse su propia prenda. Económicamente la diferencia es abismal de hacértelo a comprarlo. Entonces también a veces lo han buscado por el lado económico y después le encuentran el lado del placer, de lo lindo que es hacerte algo y lo satisfactorio, que es o regalar. Regalar algo hecho por uno, personalizado, hasta le podés escribir el nombre a la persona que se lo vas a dedicar. Le gusta un deporte, dibujás el palo de hockey porque le gustó. Esto tiene mucho, mucho, mucho. No solo a nivel de gratificación personal, sino también para el otro, el que recibe el regalo también. Exactamente. Bueno, y hacer prendas con pañuelos uno a veces lo ve muy loco, ¿no? Bueno, hoy sí, vamos a hacer con cuadrados, rectángulos, prendas. Lo que tengo puesto hoy lo vamos a hacer también. Así que sí, dos rectángulos y tienen puesto algo que les puede gustar o no, pero se puede hacer. Perfecto. Bueno, no las entretenemos más. Para mí, personalmente, fue un placer hablar con ustedes y agradecerle a Norma, que está siempre... No agradecerme a mí, yo aprovecho, Cristina, y nada, me emociono porque cuando yo las llamé a ellas, no dudaron en ayudar. Así que, gracias. Bueno, gracias a todas. Gracias a ustedes.